Tal y como lo anunciaron los vecinos de San Pedro en Pérez Celedón, llegaron hasta el Consejo Municipal para expresar su molestia por los proyectos hidroeléctricos en zonas vulnerables de la comunidad. Muy claro está en los informes de la Comisión de Emergencia, ustedes tienen ese material ahí, ¿por qué no se agarran de ahí? Sea un consejo valiente, defiéndanos. Tras los alegatos de los vecinos, ningún regidor se refirió al tema y se continuó la sesión, situación que causó gran indignación entre quienes estaban en el Complejo Cultural. Si me permite, puedo seguir con la sesión. Vamos a continuar con los aspectos de la sesión, ahorita terminamos. Informe de la Comisión de Licitaciones sobre asunto planteado por Proveeduría Alcaldía Municipal. Dictamos, asunto, solicitud de aprobación del cartel de la licitación abreviada 2016-06 SPM. En atención al oficio... Ante la persistencia de los vecinos se finalizó la sesión a las 7 de la noche, algo que agravó aún más el problema. ¡Mierda! 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 ¡ Están en línea para echar atrás este proyecto. Cuando él presentó que iba a finalizar la sesión, ¿no tenía que ustedes permitir eso? Es que él la puede cerrar. Pero sin una respuesta, para ellos no apoyan eso. No se damos más. Ok, usted vio que en ninguna de las tres, ninguno de los regidores quiso hablar. Correcto, los nueve son responsables. Bueno, yo no voy a hacerme el responsable de andar con una pistola atrás de ellos diciéndoles que hable. Ahora, cuando piden respuesta, yo no sé qué respuesta quieren ustedes que les dé. Ellos hicieron dos peticiones con ustedes. Ok, y eso se verá en otras sesiones. No, ellos están haciendo el chabajo hoy. Dejamos ustedes a él. ¿Y bajo qué yo le voy a responder? ¿Bajo qué reglamento se hace eso? Una moción para acoger la petición del pueblo y luego darles una respuesta. ¿Era el procedimiento? No, no, no. El procedimiento es si hay algo presentado, yo lo presento. Yo soy la presidencia. ¿Pero dos solicitudes? No, no. Ellos hablaron. Ellos tuvieron dos intervenciones. Es muy diferente de hacer una solicitud. La solicitud se hace por escrito. No, hicieron dos intervenciones. Hablaron. ¿Con dos puntos concretos? Sí. Y nada más. Hablaron. Nosotros estamos cansados de venir a la MUNE. Todo el tiempo lo mismo. Nosotros nunca venimos a molestar a la MUNE ni a pedir nada. Ahora venimos porque queremos defender el Río. Ya lo que nos hacen, ¿qué hacemos? Nos sentimos muy defraudados. En realidad esperábamos una respuesta. Ellos llaman que estamos alterando el orden, pero ellos están provocando eso. O sea, no es justo que a nosotros nos estén iriando. Venimos atrás de una respuesta. Venimos porque tenemos en riesgo vidas, tenemos en riesgo poblaciones. Estamos presentando documentos y simple y sencillamente no nos dicen nada. Los vecinos manifestaron que regresarán el próximo martes al Consejo Municipal. ¡Suscríbete al canal!